Los llamados AINES o también antiinflamatorios no esteroideos. Estos son medicamentos que también se suelen utilizar para tratar la inflamación y además de eso tienen propiedades que mejoran el dolor, la fiebre, debido a justamente ese mecanismo. Se llaman antiinflamatorios no esteroideos justamente para diferenciarlos, para hacer esa diferencia de los antiinflamatorios esteroideos, que son los corticoides. Entonces hacemos esa diferencia justamente para representar que estos no tienen acción sobre el núcleo de la célula, tienen otro mecanismo. Entonces los AINES son fármacos. Que se utilizan. Para disminuir. La inflamación. Van a disminuir los signos. De dolor. Calor. Rubor. Y disminuyen el edema. Todos estos signos de la inflamación. Y también funcionan como antipiréticos. ¿Por qué? Porque disminuyen la fiebre. Sí, disminuyen la fiebre. Estos fármacos son muy utilizados, bastante utilizados en el día a día, debido a que son fáciles de conseguir. O sea, no se venden sin receta médica. No hace falta tener indicación médica para conseguirlos. Y sirven para tratar el dolor y la fiebre. El dolor y la fiebre son uno de los síntomas más frecuentes en cualquier enfermedad. Entonces, debido a eso, son uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial. Y tienen algunas ventajas y también algunas desventajas. Ok. Entonces, recordar un poquito esto. Vamos a hablar también un poco de la inflamación. Díganme un poco. ¿Qué ustedes entienden por inflamación? Si ya vieron la inflamación, me imagino. Es la respuesta en los tejidos a infecciones, lesiones. Exactamente. Cuerpos extraños. Es una respuesta del cuerpo, de los tejidos, ante un agente extraño. Un antígeno. Reacción del cuerpo a una lesión. Muy bien. Vasodilatación, reclutamiento de leucocitos, etc. Muy bien. ¿Sí? Es una respuesta, ¿verdad? Una respuesta de defensa. Entonces, podemos definir que la inflamación es una respuesta del organismo. Generalmente, cuando nosotros hablamos de inflamación, hablamos de respuesta inmune innata. Hablamos de la respuesta del neutrófilo, del macrófago. Y, en general, estos pertenecen a la respuesta inmune innata. No hace falta tener anticuerpos. No hace falta la participación de los linfocitos, al menos al inicio, para desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, acá, recordar que esto pertenece a la respuesta inmune innata ante un agente extraño. Ok. O, ante una lesión tisular. Ok. Nosotros vamos a ver que no solamente un agente extraño. O sea, no solamente un virus, una bacteria, un parásito o un hongo pueden producir una respuesta inflamatoria. O pueden inducir una respuesta inflamatoria. No solamente esos agentes, sino también otros, otras lesiones. Pueden ser lesiones físicas. Pueden ser mecánicas. Como un traumatismo. Me voy caminando. Me voy caminando por la calle. Me caigo. Me golpeo en la cabeza. Eso va a causar una inflamación a ese nivel. Me voy caminando. Me caigo. Me golpeo en la rodilla. La rodilla va a estar inflamada. También pueden ser lesiones térmicas. Como las quemaduras. Y, de repente, quiero sacar algo del horno. el fogão, el del horno, quito y me quemo la mano. Eso va a causar inflamación a nivel de mi mano. Por eso aumento de la temperatura o exposición a un frío muy intenso. También puede producir lesiones. Radiaciones también, las radiaciones. Si ustedes quedan bajo el sol de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, un verano, en diciembre, van a tener quemaduras. Eso va a inflamarse. O radiaciones ionizantes. También tenemos lesiones traumáticas, lesiones tisulares, causadas por sustancias químicas. Por ejemplo, los cáusticos. Sustancias químicas que tienen un pH muy ácido o muy alcalino, que pueden lesionar la piel, que pueden lesionar la boca, el esófago. Son sustancias que también van a producir lesión tisular y tienen consigo un aumento de la reacción inflamatoria. Entonces, no solamente vamos a tener que la inflamación es una respuesta a un antígeno, a una bacteria, a un virus, a un parásito, sino que también es a una lesión del tejido. Una lesión de cualquier tejido puede desencadenar una respuesta inflamatoria. Ok. Bueno, vamos a imaginar nosotros que estamos ante una reacción inflamatoria. Vamos a estudiar un poquito el proceso de una reacción inflamatoria ante una bacteria. Hasta acá estamos siguiendo, hasta acá estamos entendiendo. Ok. Bueno. Imagínense a ustedes una bacteria que es fagocitada que ingresa al organismo normalmente una bacteria para ingresar el organismo tiene que pasar a una serie de defensas y entrar en un determinado tejido cuando ya está en ese tejido hay unas células, las células dendríticas o los macrófagos que detectan esa bacteria y la fagocitan y la intentan destruir. Entonces ahí tenemos el macrófago le fagocitó a esa bacteria y le destruyó probablemente. Pero ese macrófago sabe que probablemente esa no sea la única bacteria que haya ingresado al organismo. Que probablemente esa bacteria tenga otras compañeras que estén rondando ahí que necesita el macrófago ayuda para eliminar el resto de las bacterias que podrían estar también en ese lugar, en ese sitio. Por eso es que el macrófago empieza a producir una serie de compuestos que van a ser o van a potenciar, sí, van a potenciar la respuesta inmune, ¿verdad? El macrófago empieza a producir prostaglandinas, empieza a producir leucotrienos, empieza a producir tromboxano, empieza a producir interlocina 1, empieza a producir factor de necrosis tumoral, empieza a producir interlocina 8, y todo esto para pedir ayuda, para facilitar la migración de otras células al sitio de la inflamación para ayudar a eliminar esa bacteria. ¿Qué hace la interlocina 1? La interlocina 1 es un mediador de la inflamación sistémico. La interlocina 1 produce una activación generalizada del cuerpo favoreciendo a la inflamación, produce una activación del endotelio. Una activación del endotelio, ¿qué significa? ¿Qué es endotelio, capilar, es endotelio, vascular? Ahora, en este momento, va a estar más reactivo, va a estar más propenso a captar, a interactuar con ciertas células para que estas células migren hacia el tejido. Ese endotelio va a interactuar con el neutrófilo, con el linfocito, con el monocito, para que se produzca esa migración a ese tejido, ¿verdad? La activación del endotelio significa que el endotelio va a producir más integrina, más selectina, más factores, ¿verdad? Que se unan a esas células para favorecer la migración, la migración celular, ¿ok? También, la interleucina 1 va a producir un aumento de la síntesis hepática de los reactantes de la fase aguda. Que son proteínas que van a potenciar, de cierta manera, la respuesta inflamatoria. Y generalmente, la interleucina 1, también, con el factor de necrosis tumoral, en general, actúan en conjunto, va a producir un aumento de la síntesis de prostaglandinas a nivel del hipotálamo. Y esto, gente, el aumento de la síntesis de prostaglandinas a nivel del hipotálamo es lo que normalmente produce la fiebre. Y esto vamos a marcar acá, de un color ahí, bien para que se vea. La fiebre ocurre por un aumento de las prostaglandinas a nivel del hipotálamo, ¿ok? La interleucina 8 es un factor, estimula La quimiotaxis Del neutrófilo Hace que ese neutrófilo llegue al sitio de la inflamación Y que produzca una respuesta a ese nivel Entonces Vamos a ver que después de la liberación de interleucina 8 A este lugar Llegan polimorfos nucleares a los Los neutrófilos Sí Y estos neutrófilos Van a favorecer nuevamente a la síntesis de más Factores Más mediadores De la inflamación Van a empezar a producir también más prostaglandinas Que ya estaba producida Por El macrófago Sí Van a empezar a producir más leucotrienos Van a empezar a producir más Tromboxanos ¿Ok? Hasta acá Estamos entendiendo Ok Me aguardan un minutito Ya vuelvo Un minuto nada más No salgan de sus pantallas Bueno Vamos a aprender un poquito Para qué sirven cada uno de estos mediadores Ustedes ya habrán visto esto en otras materias Pero Para repasar un poco La prostaglandina La prostaglandina Al liberarse Tiene un efecto A nivel A nivel de los vasos sanguíneos La prostaglandina Produce una vasodilatación O sea Hace que un vaso sanguíneo Pase de ser esto Hacer Esto ¿Sí? Aumenta De esa manera El flujo sanguíneo Si se produce una vasodilatación Aumenta El flujo Sanguíneo Y esto gente Este aumento Del flujo sanguíneo Es lo que va a producir ¿Verdad? Imagínense Yo tengo acá Una inflamación Yo tengo liberación De prostaglandinas Yo tengo Un aumento ¿Verdad? Del flujo sanguíneo ¿Qué va a pasar? La sangre Como va a circular En mayor cantidad Va a producir Rubor ¿Verdad? Se va a quedar Rojo Vermello Porque hay un mayor flujo sanguíneo Ese aumento De flujo sanguíneo También va a producir Calor Porque si circula Más sangre La sangre es caliente El tejido Va a quedar Más caliente La La prostaglandina También produce Un aumento De la permeabilidad Vascular Hace que el vaso Sanguíneo De esto Pase A esto ¿Sí? Aumenta el espacio Entre el endotelio Y de esa manera Facilita Que facilita La filtración De plasma La filtración De líquido Y eso Gente tiene Como consecuencia Edema Edema Y además De eso La prostaglandina Estimula Los nervios Periféricos A nivel Del tejido Y produce Dolor ¿Sí? Estimula La producción De dolor ¿Qué ya sabemos? Sabemos Que las prostaglandinas Van a ser Causantes Del calor Del rubor Del edema Y del dolor ¿Sí? Y además De eso De la fiebre Entonces Las prostaglandinas Son los principales Mediadores Relacionados Con los signos Y síntomas De la respuesta Inflamatoria Aguda Ok Vamos a nombrar También un poquito Los leucotrienos Los leucotrienos Generalmente Tienen O son Quimiotácticos Estimulan La migración De ciertas células Al tejido Inflamatorio Y los leucotrienos Producen Producen Mucha reacción A nivel Bronquial Sobre todo Facilitan La bronco Constricción Y un aumento De la producción De moco Sí Sobre todo A nivel Bronquial Los leucotrienos Están muy Implicados También En el Asma O sea En el Las crisis Asmáticas En En la Inflamación Que encontramos En el Asma Los leucotrienos Son bastante Partícipes Y los Tromboxanos Participan En la Función Plaquetaria Los Tromboxanos Van a Activar Las Plaquetas Los Tromboxanos Hacen Que las Plaquetas Cambien De Conformación Aumenten La Adhesión A Los Vasos Sanguíneos Aumenten La Adhesión Plaqueta Plaqueta Si Los Tromboxanos Son los Principales Activadores Plaquetarios Y Vamos a Ver Que También Los Aines Pueden Inhibir Tanto Los Leucotrienos Como Los Tromboxanos Que Hasta Acá Estamos Entendiendo Bueno Entonces Que Que Tenemos Que Saber Hasta Acá Que La Prosta Glandina Es De Los Principales Factores Involucrados En La Respuesta Inflamatoria Aguda Que Si Nosotros Disminuimos Las Prostaglandinas La Síntesis De Prostaglandinas Nosotros Vamos A Estar Disminuyendo La Fiebre Disminuyendo El Rubor El Calor El Edema Y El Dolor Pero ¿Cómo Se Producen Las Prostaglandinas? Para Eso Tenemos Que Explicar A Una Secuencia Que Ya Habíamos Visto Un Poco Ahora Vamos A Detallar Un Poco Más Que Es La Vía Del Acio Araquidónico Nosotros Tenemos Nuestros Fosfolípidos De Membrana Estos Fosfolípidos De Membrana Son Los Que Van A Liberar En Estas Céblas El Acio Araquidónico El Acio Araquidónico Es Un Acio Graso Esencial A Que Se Produce Gracias A La Acción De La Fosfolipasa A Dos Si Fosfolipasa A Dos Para Que Bueno Para Que Ese Acio Araquidónico Sea Procesado Y Este Acio Araquidónico Va A Ser Procesado Por Dos Enzimas Una De Ellas Es La Ciclo Oxigenasa O También Llamada Cox Si Y La Otra Es La Lipo Oxigenasa O También Llamada Lox La Ciclo Oxigenasa Agarra Ese Acio Araquidónico Y Convierte Ese Acio Araquidónico En Prostaglandinas Y En Tromboxanos La Lipo Oxigenasa Agarra El Acio Araquidónico Y Lo Convierte En En Leucotrienos Y En Lipoxinas Ok Entonces Fosfolipasa A2 Convierte En Acio Araquidónico El Acio Araquidónico Es Procesado Por La Ciclo Oxigenasa Se Se Convierte En Prostaglandina Y En Tromboxanos La Acio Araquidónico Es Procesado Por La Lipo Oxigenasa Se Convierte En Leucotrienos Y En Lipoxinas Ok Aquí Aquí es Donde va A actuar El Aine O sea Los Aines Actúan A nivel De la Ciclo Oxigenasa Producen Una Inhibición Si Una Inhibición De la Ciclo Oxigenasa Entonces Básicamente Bloquean La Actividad De Esta Enzima Y Por Lo Tanto Los Aines Van A Disminuir La Síntesis De Prostaglandinas Y La Síntesis De Tromboxanos Recuerden Nosotros En La Semana Pasada Habíamos Hablado De Los Corticoides Y Hoy Terminamos De Hablar Los Corticoides Actúan En Un Nivel Un Poco Más Superior Actúan A nivel De La Fosfolipasa A2 O sea Inhiben La Fosfolipasa A2 Por eso Tenemos Un Efecto Un Poquito Más Potente Con Los Corticoides En Relación A Los Aines Si Hasta Acá Estamos Entendiendo Entonces Gente A ese Nivel Es donde Vamos a Ver que Actúan Los Aines Inhiben La Ciclo Oxigenasa Y Disminuyen La Producción De Prostaglandinas Con Eso Van A Disminuir El Dolor El Calor El Rubor Y La Fiebre Son Analgésicos Porque Disminuyen El Dolor Son Antipiréticos Porque Disminuye La Fiebre Y Son Anti Inflamatorios También Porque Disminuyen Los Signos Y Síntomas De La Inflamación Ok Bueno Entonces Hasta acá Ya estamos Vamos a Continuar Y ahora Quiero que Sepan O quiero que Atiendan Acá Porque Vamos a Ver que Existen Dos Tipos De Ciclooxigenasa No existe Un solo Tipo Existen Dos Tipos De Ciclooxigenasa Tenemos Otros La Ciclooxigenasa 1 O Cox 1 Y Tenemos La Ciclooxigenasa 2 O Cox 2 Si Tenemos Esos Dos Tipos De Ciclooxigenasa La Ciclooxigenasa 1 Es la Ciclooxigenasa Constitutiva ¿Qué quiere decir Eso Qué quiere decir eso Qué Esa Ciclooxigenasa Va a Va a funcionar Siempre Va a estar Siempre Funcionante Eso Significa Constitutiva Es que funciona Siempre Que siempre Está activa Siempre Está haciendo Su Función Metabólica Y siempre Está produciendo Prostaglandina Todo el tiempo Y eso Es Generalmente Porque cumple Funciones Fisiológicas O sea Se encarga De funciones Fisiológicas Que Se encarga De cumplir Funciones Fisiológicas ¿Y dónde Se expresa? Se expresa En varios Órganos Está expresado La cox Uno Se expresa En los Riñones En el Estómago En las Plaquetas En varios Órganos Y luego Nosotros Tenemos La cox Dos La cox Dos Es la Que se Relaciona Con la Inflamación Esto Quiere decir Que cuando Hay algún Estímulo Inflamatorio Algún Algo Un Antígeno Una Bacteria Virus Parásito Una Lesión Un Golpe Un Traumatismo Una Quemadura Quemadura Se activa Esta Enzima Existen Algunos Estímulos Que van a Hacer Que esa Enzima Empiece A Activarse Empiece A Funcionar Ok Se activa Durante La Inflamación Ok Queremos Que la Cox Dos La Cox Dos Va A Expresarse A Neutrófilos Macrófagos Y Células Inflamatorias Y Esta Es La Realmente La Que se Implica En Esa Reacción Inflamatoria Que Nosotros Fuimos Viendo Ok Bueno Y Que Pasa Nosotros Tenemos Aines Que Van a Actuar Sobre La Cox Uno Sobre La Cox Dos Y Hay veces Que Solamente Actúan Sobre La Cox Dos Y Nosotros Tenemos Dos Tipos De Aines Entonces Podemos Clasificar Vamos A Clasificar En Dos Tenemos Los Aines No Selectivos Que Son Los Que Actúan Inhibiendo Cox 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 Y Cox Dos Ok Los dos Y Luego Tenemos Los Aines Selectivos Cox Lo que Inhiben Solamente Cox Dos Entonces Tenemos Aines No Selectivos Bloquean Al Mismo Tiempo Cox Uno Cox Dos Los Aines Selectivos Bloquean Solamente Cox Dos Entendimos Eso Bueno Bueno Me aguardan Otro Minutito Ya vuelvo Voy al baño Un rato Ya vuelvo Tomé Mucha Agua De Saber Cuáles Son Selectivos Y Cuáles No Son Selectivos Porque Se Diferencian En Los Efectos Adversos Que Pueden Causar Que Pasa Si Nosotros Inhibimos Cox Uno Cox Uno Dijimos Que Están Los Riñones En El Estómago Y En Las Plaquetas Vamos A ver Que Pasa Si Nosotros Inhibimos Cox Uno En El Estómago Vamos A ver Que Disminuyen Las Prostaglandinas Si Y La Prostaglandina En El Estómago Es Un Factor Protector Si Empieza A Disminuir Vamos A ver Que Disminuye La Vascularización O La Vasodilatación Vamos A ver Que Disminuye La Producción De Moco Si Y Disminuye La Producción De Bicarbonato Si Producción De Bicarbonato Entonces Que Pasa Cuando Nosotros Utilizamos Aines Y Sobre Todo Cuando Bloquean La Cox Uno A Nivel Del Estómago Eso Significa Que Va A 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 De Úlceras De Úlceras Gástricas Porque Nosotros Estamos Quitándole A ese Estómago Sus Factores Protectores Le Estamos Quitando El Moco Le Estamos Quitando La Vascularización Le Estamos Quitando El Bicarbonato Y Ese Estómago Se Hace Más Sensible Se Hace Más Eh Indefenso Tiene Una Mayor Respuesta Al Ácido Entonces Debido A eso Aumenta El Riesgo De Úlceras Gástricas Disminuye Vaso De Datación Disminuye La Producción De Moco Y Disminuye O sea Aumenta El Riesgo De Úlceras Gástricas Por eso Que Cuando el Paciente Consume De Manera Crónica Aines Cuando Consume De Manera Crónica Ibuprofeno Cuando Consume De Manera Crónica Diclofenac Cuando Consume De Manera Crónica Quetrolac Cuando Consume De Manera Crónica Dipirona Tiene Un Mayor Riesgo A Producir Úlceras Gastrodenales O Inflamaciones A Nivel Del Estómago Esa Es Uno De Los Efectos Adversos Más Característicos De Los Aines Ok A Nivel Del Riñón Vamos A Ver Que También Va A Disminuir La Síntesis De Prostaglandinas Eso También Va A Disminuir La Vasodilatación También Va A Disminuir La Tasa De Filtrado Glomerular En General Esto Tiene Como Consecuencia Que Aumente La Reabsorción De Agua Y Sodio En General En El Riñón Cuando Nosotros Utilizamos Los Aines Vamos A ver Que Disminuye O Pueden Disminuir Al Menos Los Efectos De Anti Hipertensivos Y Diuréticos Porque Normalmente La Prostaglandina Produce En El Riñón Un Aumento De La Vasodilatación En La Arteriola Aferente Del Glomérulo Si La Prostaglandina Hace Una Vasodilatación En La Arteriola Aferente Del Glomérulo Cuando Nosotros Bloqueamos Esa Vasodilatación El Flujo A Nivel Del Glomérulo Disminuye La Presión De Filtración Disminuye Entonces Se Filtra Menos Plasma Y Aumenta La Retención De Sodio Y La Retención De Agua Eso Puede Llegar A 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 Entonces Ahí Nosotros Tenemos El Efecto A Nivel Del Riñón Y Que Pueden Disminuir Los Efectos Antihipertensivos De Ciertos Medicamentos Ok Bueno Hasta Acá Estamos Entendiendo Ahí Adrienne Entendió Y El Resto No Entendió O Ya Salió Ya Bueno Y A Nivel De La Plaqueta Que Pasa A Nivel De Las Plaquetas Si Nosotros Bloqueamos Cox 1 Va A Disminuir El Tromboxano Va A Disminuir La Síntesis De Tromboxano La El Tromboxano Como dijimos Es un Potente Activador Plaquetario Hace Que Esas Plaquetas Se Activen Hace Que Esas Plaquetas Se Cambien De Conformación Cambien Su Citoplasma Se Agreguen Unas Con Otras Se Agreguen A Los Vasos Sanguíneos Y Produzcan La Hemostasia Produzcan La 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 Respuesta Habrá Del Sistema La Coagulación Si Disminuyen Los Tromboxanos A Nivel De Las Plaquetas Disminuye La Activación Plaquetaria Que Esa Plaqueta Deja Deja De Tener Esa Función Que Tenía Y Esa Gente Favorece A La Aparición De Hemorragia De Sangrados O sea En Pacientes Que Utilizan De Forma Crónica Los Aines Vamos A Tener Un Aumento Del Riesgo De Sangrado Ok Entonces Por eso Es que Cuando El Aine Es No Selectivo O sea Cuando Bloquea Cox 1 Y Cox 2 Y Eso Generalmente Son La Mayoría La Mayoría De Los Que Conocemos El Diprofeno El Quetrolac La Dipirona Son No Selectivos O sea Bloquean Cox 1 Y Cox 2 Y En General Van A Tener Sobre Todo A Largo Plazo Si El Continuir Un Poco La Eficacia Eso Es Lo Que Hay Que Ver Y Tenemos También Alteración En La Plaqueta Ese Paciente Que Consume De Forma Crónica Cortico Aines Puede Tener Un Aumento Del Riesgo De Sangrado Eso Es Importante Por Ejemplo En Pacientes Que Están Consumiendo Anticoagulantes En Pacientes Que Tienen Problemas De Plaqueta Por Ejemplo En Pacientes Con Dengue La Fiebre Del Dengue El Dengue Causa Una Disminución De Las Plaquetas Por Eso Es Que En Las Guías En Los Protocolos El Manejo Del Dengue No Se Suele Recomendar No Se Suele Recomendar El Uso De Aines Al Menos De Aines Que Puedan Producir Una Disminución De La Actividad Plaquetaria Porque Porque Ese Paciente Ya Tiene Una Baja Concentración De Plaquetas Porque El Dengue Hace Que Las Plaquetas Caigan Y Si Yo Además Le Estoy Dando Un Medicamento Que Va A Disminuir La Función De Esas Plaquetas Estoy Complicando Un Poco Más El Escenario Estoy Aumentando Un Poco Más El Riesgo De Sangrado Entonces Por Eso Es Que No Se Suele Utilizar Ibuprofeno No Se Suele Recomendar Dipirona Para El Uso Del Dengue Se Utiliza Más Bien Paracetamol Porque El Paracetamol No Tiene Tanto Efecto Sobre La Plaqueta Después Vamos A ver Por Qué Entonces Hasta Acá Estamos Entendiendo Todo Bien Ok Bueno Entonces Qué Les Parece Nos Tomamos Un Descanso Nuevamente Y Seguimos Después Para La Parte Final La Clase No Creo Que Este Contenido Terminemos Hoy Vamos A Terminar La Siguiente Semana Pero Una Hora Dos Hora Más Por Ahí Lo Que Faltan Pero Ahora Vamos A ver Hasta Donde Lleguemos Nada Más Ok Entonces Les Presento Acá La Diapositiva Se Es Los AINES Son Un Grupo Heterogéneo De Fármacos Con Propiedades Antipiréticas Analgésicas Y Anti Inflamatorias Su Acción Principal Se Hace A Nivel Periférico Pueden Actuar A Diversos Niveles Por El Mecanismo Acción Más Importante Que Consiste En La Disminución La Inhibición De La Síntesis De Prostaglandinas Vienen En Vía Oral Inyectable Rectal Y Local También Tenemos Dos Grupos De Agentes Importantes Anti Inflamatorios Los Esteroideos O Glucocorticoides Y Los Analgésicos Antipiréticos Anti Inflamatorios No Esteroideos Los AINES Esto Ya Desarrollamos La Semana Anterior Y Ahora Vamos A Hablar Un Poco De Los AINES Son Los Más Vendidos En El Mundo Son Muy Comúnmente Utilizados Por Prescripción O Automedicación Los Anti Inflamatorios No Esteroideos Son Un Grupo Variado ¿Verdad? Tenemos Ahí Que Tiene Una Acción Anti Inflamatoria Porque Reduce Los Síntomas De La Inflamación Tiene Efectos Analgésicos Porque Reducen El Dolor Y Tiene Un Efecto Antipirético Porque Reducen Disminuye La Fiebre Acá Tenemos La Escalera Analgésica De La OMS Esta Es Un Escalón Del Dolor Donde Nosotros Situamos El Dolor En Distintas Categorías Según La Intensidad Y En Base A Eso Se Determina Si Se Administra Un Aine Un Ayuvante O Un Analgésico Más Potente Acá Nosotros Tenemos Dentro De Las Opciones Analgésicas Están Los Opioides Los Opioides Son Los Derivados De La Morfina Seguro Ya Escucharon Hablar Usted De La Morfina Son Analgésicos Que Actúan A Nivel Del Sistema Nervioso Central Actúan A Nivel De Los Centros Del Dolor Del Tálamo Y Disminuyen La Respuesta A Nivel De Esos Centros Del Dolor Por Eso Tiene Una Acción Un Poco Más Fuerte Un Poco Más Potente Ok Vamos A Ver Que Estos Opioides Son Utilizados En Algunos Casos Pero Tienen Algunos Inconvenientes El Problema Con Los Opioides Es Que Producen Tolerancia O sea A Medida Que Vamos Consumiendo Va Haciendo Menos Efecto Y Necesitamos Aumentar La Dosis Producen Dependencia El Paciente Luego Llega Un Momento Que Sin Opioides Ya No Puede Vivir Digamos Y Generan También Adicción Si Adicción Producen En Caso Sobredosis Producen Depresión De Sistema Nervioso Central Con Paro Respiratorio En Estados Unidos Actualmente Hay Una Crisis De Opioides Desde Hace Tiempo Y Justamente En Partes Está Causado Esto Se Piensa Que Por La Mala Prescripción De Opioides Por Parte De Los Médicos Hay Que Saber Bien Cuando Indicar Hay Veces Que El Dolor Es Tolerable Que Tenemos Que Optar Por Dejar Que El Paciente Tolere Y Veces Que Con Un Aine Ya Es Suficiente Y Para Eso Está Esta Escala Dolor Esto Fue Cambiando Hay Varias Escalas También Varios No Solamente La OMS Existen Varias Escalas Del Dolor Y Según Eso Tenemos La Indicación De Que Analgésico Administrar Pero Esto Es Lo Que Les Presento Hoy Yo A Ustedes En El Escalón Uno Es Para Dolores Leves A Dolores De Muela Una Dismenorrea Uncólico En General Estos Dolores Ya Con Un Aine Con Un Antiinflamatorio Ya Mejoran Mejoran Totalmente Entran Más Bien En La Categoría De Molestia Ya Más Bien Es Una Molestia Que Un Dolor Realmente Intenso Y Nosotros Vamos A Ver Que También Existen Algunos Ayubantes Que Pueden Colaborar Con Esa Calma Del Dolor Existen Algunas Terapias Alternativas Para El Dolor Por Ejemplo La Meditación La Acupuntura La Fisioterapia El Ejercicio Físico También El 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 Consumo De Cerveza Habrá Por Ejemplo Se Vio Que El Consumo De Un De Una Pinta De Cerveza Podría Calmar Por Ejemplo La Cefalea También Como Un Anti Inflamatorio O sea Son Dolores Que Con Un Analgésico Anti Inflamatorio Aine Funcionan Y O sea Calman Con Un Iguprofeno Con Un Diclofenac Mejora Luego Tenemos El Escalón Dos Aquí Ya Tenemos Un Dolor Moderado A Intenso Por Ejemplo Pacientes Que Tienen Tuvieron Una Cirugía Reciente Una Cirugía Mínima Pacientes Que Tienen Tuvieron Traumatismos Alguna Fractura Podemos Utilizar Aines Más Un Ayuvante Nomás Pero También Tenemos La Opción De Iniciar Ya Con Opioides Débiles Los Opioides Débiles Son Analgésicos Opioides Son Derivados De La Morfina Pero Que Tienen Una Menor Potencia La Codeína El Tramadol Son Opioides Más Débiles Que Se Pueden Utilizar En Dolores De Este Tipo Posteriormente Tenemos Un Dolor Más Intenso En Este Caso Nosotros Por Ejemplo Encontramos Clásicamente Pacientes Oncológicos Pacientes Con Cáncer Terminal Normalmente Paciente Con Cáncer Sobre Todo Cuando Está En Un Estadio Avanzado Es Un Paciente Que Siente Mucho Dolor Un Paciente Que Sufre Dolores Intensos Dolores Intensos Y Dolores Crónicos Y Muchas Veces Para Mejorar Un Poco Es Esa Calidad De Vida En Los Últimos Momentos De Su Vida Podemos Optar Por La Terapia De Opioides En Estos Pacientes Somos Más Libres De Indicar Estos Opioides Debido A Que Son Pacientes Que Van A Fallecer En Poco Tiempo Opio Adicción La Adicción Pasan A Un Segundo Plano Y Lo Que Queremos Fundamentalmente En Estos Pacientes Conseguir Es Que Tengan Una Mejor Calidad De Vida En Los Últimos Momentos De Vida Los Opioides Potentes También Se Pueden Utilizar En Pacientes Con Quemaduras Extensas Por Ejemplo Pacientes Que Sobrevivieron A Un Incendio Que Tienen Un Alto Porcentaje De Superficio Corporal Quemada Y Tienen Quemadura De Segundo Grado Eso Generalmente Produce Mucho Dolor Y Podemos Calmar Un Poco El Dolor Con Analgésicos Opioides Se Pueden Utilizar En Concomitancia AINES O Algunos Otros Ayudantes Y En El Tipo 4 En Escalón 4 También Volvemos A Hablar De Pacientes Oncológicos Sobre Todo Estos Pacientes Oncológicos Que Solamente O Nada Más Con El Opioide No Responden Que Se Podrían Beneficiar De Algún Procedimiento Invasivo Alguna Cirugía Algún Procedimiento Quirúrgico Para Disminuir Ese Dolor En Estos Casos Los Pacientes Con Cáncer No Se Hace La Cirugía Para Tratar De Curar La Enfermedad Sino Más Bien Para Mejorar También La Calidad De Vida Y A veces Para Tratar El Dolor Entonces Ya Recurrimos A Los Procedimientos Invasivos En Escalón 4 Pero Como Le Digo Hay Varios De Estos Tipos De Varios De Varias Organizaciones De Varias Sociedades Entonces Esto Va A Ir Variando Esto Es Tema Examen Gente Esto Tienen Que Saber La Clasificación De Los AINES Según Su Tiempo De Vía Media Según La Potencia Anti Inflamatoria Que Tengan Y Según Su Selectividad Si Son Selectivos O No Selectivos Ok Según Subida Media Podemos Clasificarlos En Tres Si Tenemos Lo De Acción Corta Tenemos Lo De Acción O O O Lo De Duración Corta Lo De Duración Modera Y Lo De Larga Duración Los Más Utilizados Son Los De Corta Duración Estos Son Los Que Se Utilizan Para Cuadros Agudos Cuadros Esporádicos Me Duele Me Duele La Cabeza Bueno Elijo Uno De Estos Para Tomar Después De Que Pase El Efecto Después Que Pase La Duración Del Medicamento El Dolor No Suele Volver O Me Golpeé Un Poco El Codo Bueno Me Duele Un Poco El Codo Bueno Utilizo Uno De Estos Medicamentos Y En General Después De Que Pase El Tiempo También El Dolor No Suele Volver Se Utiliza En Dolores Agudos Sobre Todo Acá Encontramos El Acetil Salicílico Muy Importante Se Pregunta El Acetominofen El Ibuprofeno También Muy Utilizado El Diclofenac También Muy Utilizado La Indometasina Y La Dime Solida Ok Recordar De Esta Lista Estos Fármacos Luego Nosotros Tenemos Los De Duración Intermedia Que Tienen Una Vida Media 5 A 15 Horas En General Se Administran O sea Esto Por Ejemplo Se Suelen Administrar Cada 6 A 8 Horas Esto Que Vemos Aquí En General Se Suelen Administrar Cada 12 Horas Aumenta Un Poco Más El Tiempo Y Y Estos Se Suelen Utilizar Para Tratamientos Crónicos Pacientes Que Tienen Dolores Crónicos Por Ejemplo Un Paciente Con Artritis Un Paciente Con Artrosis Un Paciente Que Termina El Efecto Del Medicamento Y El Dolor Vuelve Tiene Que Volver A Tomar Otro Comprimido Entonces Lo ideal Es que Consuma La Menos Cantidad De Comprimidos Posibles Y Esto Me Facilita A mí Para La Adherencia Aquí Lo Más Importante Son El Naproxeno Naproxeno Se utiliza Muchísimo Para Estos Tratamientos Crónicos Porque Solamente Se Administra Dos Veces Al Día El Paciente Tiene Un Efecto Durante Todo El Día Y Eso Favorece Mucho A la Adherencia Al Tratamiento No Hace Falta Que Consuma Cuatro Comprimidos Al Día El Zulindaco También Recordar El Calecoxib También Recordar Y El Metamisol También Muy Importante El Metamisol Es La Famosa Dipirona Si La Dipirona Y Por Último Nosotros Tenemos Los De Duración Prolongada Aquí El Piroxicam Sobre Todo Recordar Entonces Eso es Según La Duración De La Vida Media Y Tenemos También Una Clasificación Según Su Potencia Según La Potencia Antiinflamatoria Que Tiene Ok ¿Qué Tenemos Vamos A Ver Que Existen Y Aquí Tenemos Nuestro Paracetamol Que Es Buen Analgésico O sea Calma El dolor Sobre todo El dolor De cabeza La Jaqueca La Cefalea Calma La fiebre Actúa También A nivel Central A nivel Del Hipotálamo Disminuyendo La Temperatura Corporal Pero El paracetamol No Se Considera Un Buen Antiinflamatorio Pertenece A veces A veces Ni siquiera Se le Agrupa Ahí Dentro De La Categoría De Aine Aunque Si Es Un Aine Pero No Tiene Una Capacidad Antiinflamatoria O sea El paracetamol A mí No Me Va A Servir Para Tratar O Para Intentar Disminuir La Inflamación De Una Faringomigdalitis O De Una Artritis Paracetamol Generalmente Se utiliza Para Dolores De Cabeza Para Bajar La Fiebre Y Poco Más No Es Un Buen Antiinflamatorio Ok Entonces Vamos A ver Que El paracetamol Se suele Utilizar Como Antipirético Y Analgésico Y Eso Tienen Que Recordar Eso Da Una Ventaja También Porque También Tiene Menos Efectos Adversos A Nivel Gástrico Y Menos Efectos Adversos A Nivel De Las Plaquetas Y Tampoco A Nivel Cardiovascular A Nivel Del Riñón Produce Muchas Alteraciones Eso Hace Que El paracetamol Sea Muy Bueno Por Ejemplo Para Tratamiento De Pacientes Con Dengue Es Lo Indicado Porque No Tiene Tanta Alteración En La Plaqueta Y Mejora La Fiebre Del Paciente El Paracetamol Tienen Que Recordar También Vamos A Hacer Más Énfasis Más Adelante El Problema Principal Es Que Es Hepatotóxico Cuando Normalmente Pasamos 4 Gramos En 24 Horas Generalmente Produce Hepatotoxicidad O sea Produce Daño Hepático Puede Procir Necrosis Hepática Aguda Insuficiencia Hepática Hay que Tener en Cuenta Eso Y No Sobrepasar Yo Les Recomiendo Que No Sobrepasen Los 3 Gramos Al Día Si Le Van A Al Paciente Paracetamol Por Horario Que No Sean Más De 3 Gramos En Todo El Día Ok Porque Eso Tiene Su Importancia Y Eso Tiene Su Riesgo Ok Luego Tenemos Los De Potencia Moderada Si Acá Nosotros Tenemos El Ibuprofeno Que Son Los Derivados Del Acio Propiónico Muy Utilizado El Ibuprofeno Ok Es Prácticamente Uno De Los Antiinflamatorios Más Utilizados Para Todas Las Patologías Y Es Muy Bueno Porque Tiene Buena Penetración Tisular Y Es Un Buen Antiinflamatorio Tenemos Los Derivados Del Acio Antranílico El Acio Mefenámico Y Derivado De Acio Arilacético Diclofenac También Recuerda Es De Potencia Moderada Y Luego Los De Alta Potencia La Dipirona El Etodolac Si La Indometasina Y Los Salicilatos Si Esos Son Los De Potencia Alta Y En General Estos Se Utilizan En Dolores Un Poquito Más Graves O Inflamaciones Un Poco Más Graves Ok Y Por Último Que También Se Suele Preguntar Nosotros Tenemos La Clasificación Según Su Selectividad Eso Yo Les había Mencionado Al Inicio Tenemos Fármacos Que Actúan Tanto Sobre Cox 1 Y Cox 2 Y Fármacos Que Solamente Actúan Sobre Cox 2 Que Son Los Selectivos Dentro Dentro De Los No Selectivos Nosotros Tenemos Los Derivados Del Acio Salicílico Tenemos El Paracetamol Que Realmente No Es Un Aine O sea Es Un Poquito Diferente Al Resto Inhibe Cox 1 Y Cox 2 Pero No Produce Muchos Efectos Adversos Ni A Nivel Gastro Intestinal Ni A Nivel De Las Plaquetas Ni A Nivel Renal Entonces Básicamente Las Propiedades Son También Similares A La De Cox 2 Los Derivados Acéticos Derivados De Acio Propiónico Derivados De Acio Antranílico Derivados De Enólicos Ok Y Luego Tenemos Los Inhibidores Que Son Selectivos Tenemos Acá Los Cox Cívicos O Los Cox Cips Que Terminan En Cox Cip El Rafe Cox Cip El Cale Cox Cip Estos Dos Son Los Más Importantes Sobre Todo La Nimesulida Nimesulide Meloxicane Liclofenac Eletolac Si Y Estos Se Vuelven A Dividir En Dos Grupos Gente Y Atiendan Acá Existen De Estos Grupos Fármacos Que Inhiben Exclusivamente Cox Cox 2 Si Exclusivamente Bloquean Cox 2 Eso quiere Decir que No Tienen Efectos Sobre Cox 1 Ok Solamente Bloquean Cox 2 Esos Son Los Que Menos Tienen Efectos A Nivel De Las Plaquetas Los Que Menos Tienen Efectos A Nivel Gastro Intestinal Y Los Menos Tienen Efectos A Nivel Renal ¿Cuáles Son Los Que Tienen Selectividad Exclusiva El Cale Cox Y Rofe Cox En General Los Cox Cívicos Esos Son Selectivos Exclusivamente Y Luego Están Los De Selectividad Preferencial ¿Qué Quiere Que Inhiben Cox 2 Pero También Inhiben Cox 1 ¿Sí? Pero La Preferencia Es sobre Cox 2 ¿Eso Que Quiere decir? Que Tienen Una Mayor Afinidad Tienen Una Mayor Acción Sobre Cox 2 Que Sobre Cox 1 ¿Ok? Y Ahí Encontramos Esto El Piroxicán El Meloxicán Nimesolida Y El Diclofenac O sea Los Cox Cívicos Solamente Bloquean Cox 2 Los De Selectividad Preferencial Bloquean Cox 2 Y Cox 1 Pero Prefieren Cox 2 A Más Potencia Sobre Cox 2 Y Los No Selectivos Les Da Igual Bloquean Cox 1 Y Bloquean Cox 2 Dice Daniel ¿Cuándo voy a saber El mejor para el paciente Cox 1 Cox 2 Bueno En general Eso depende Si nosotros Vamos a tratar Un cuadro Agudo Por ejemplo Un dolor De cabeza Una infección Para calmar El dolor Una inflamación Un golpe Una quemadura Vamos a usar Por poco Tiempo Por una semana Dos semanas Podemos utilizar Cualquiera De los dos Cualquiera De los dos Pero Si el paciente Tiene un cuadro Más crónico Si necesita Usar Por meses Inclusive El antiinflamatorio Se prefieren Los Cox 2 Selectivos Porque Tienen Menos Efectos A nivel Gastrointestinal Sobre Todo eso Por ejemplo Una artritis Romatoidea O Una artritis Lúpica Donde el paciente Va a necesitar Varias dosis Varias veces Utilizar Entonces En esos casos Se prefieren Los Cox 2 Aunque esto También ya es Debatible También se pueden Utilizar Los no selectivos Y Acompañar Con un Omeprazole Por ejemplo Los Cox 2 Son un poco Más caros Los Cox 2 Selectivos Son un poco Más caros Y son un poco Más difícil De conseguir ¿Verdad? O sea Hay también Ese tema Económico ¿Verdad? Que hay en Nuestro servicio Público También que hay En la farmacia Pública Son todos esos Factores Otra cosa Los Cox 2 Selectivos Se vieron En algunos Reportes Que se relacionaron Con un aumento Del riesgo Cardiovascular A nivel Sobre todo A nivel Coronario Un paciente Que consumían De manera Crónica Entonces también Está ese factor No es algo así 100% genial 100% efectivo Y 100% bueno También tiene sus Desventajas ¿Verdad? O sea Ahí dependiendo ¿Verdad? Pero en general Se utilizan Los no selectivos Para la mayoría En los casos Si vamos a administrar De forma crónica Ahí podemos optar Si es posible Por un Cox Dock selectivo Y ahí Hay que barajar El precio ¿Verdad? La experiencia Que uno tiene Con ese Medicamento Si vamos a añadir O no Un protector Gástrico ¿Verdad? Un montón De cosas Hasta acá ¿Estamos Entendiendo? Ok Entonces Esto Se llama Tema de examen Y aquí Más o menos Un resumen De lo que yo Les estaba diciendo Injurias Significa lesión O daño Cuando hay algún Tipo de daño A nivel del tejido Nosotros tenemos Que la membrana celular De ciertas células Se activa Se activa La fosfolipasa Y se empieza A producir El ácido araquidónico El ácido araquidónico Puede procesarse Por la lipooxigenasa O por la ciclooxigenasa Y por la lipooxigenasa Va a producir Leucotrienos Lipoxinas Por la lipooxigenasa Proce Prostaglandinas Y tromboxanos Recuerden Que tenemos Dos tipos Y estos son Los más importantes Cox 1 Cox 2 La cox 1 En la constitutiva Se encuentra En el estómago En el hígado Los órganos en general Y cumple funciones Fisiológicas Produce tromboxano Y también produce Prostaglandinas Ambos El tromboxano Lo que hace es Aumentar la adherencia Plaquetaria Y las prostaglandinas Mejora el flujo renal Y mejora el flujo El moco El moco del estómago El bicarbonato Es un protector Y si nosotros Bloqueamos La cox 1 Vamos a disminuir La función Plaquetaria Vamos a disminuir Un poco El flujo renal Lo que Normalmente Tiene como consecuencia Una retención Del sodio De agua Un aumento Del volumen Plasmático Y también El mucus Estomacal Si nosotros Bloqueamos La cox 1 Aumenta El riesgo De úlceras Gastrodenales Luego tenemos La cox 2 Que es la inflamatoria Realmente La que va a producir Rubor Ardor Inflamación Y fiebre Ok Los aines Entonces Lo que hacen Es bloquear Los cox Y de esa manera Disminuye La prostaglandina Los tromboxanos Eso tiene Sus efectos Beneficiosos A nivel De la inflamación Pero también Tienen efectos Adversos A nivel Del estómago Del riñón De las plaquetas Ok ¿Qué pasa? No sé Si ustedes Recuerdan Mencionamos Algunas veces En clases Anteriores Que cuando nosotros Hablamos De asma De la enfermedad Del asma Es una patología Inflamatoria Principal Desfecho El principal La principal La principal Alteración Ahí En esa patología Es La inflamación La inflamación De las vías aéreas Y ahí Ustedes Y ustedes piensan ¿Por qué no se usan Ibuprofeno? ¿Por qué no se usa Diclofenac? ¿Por qué no se usa Ketorolac? Para tratar El asma Porque Estos medicamentos Solamente Bloquean COX No bloquean LOX No bloquean La lipoxigenasa ¿Qué pasa? Pacientes Que consumen AINES Van a bloquear La COX Pero no van a bloquear La lipoxigenasa En ese pulmón Se va a seguir Produciendo Tos Se va a seguir Produciendo Edema Se va a producir Broncoconstricción Porque los leucotrienos Los leucotrienos Estimulan Todo eso Estimulan La broncoconstricción Estimulan La tos Estimulan El edema ¿Sí? Entonces Por ese motivo No se utilizan Ibuprofeno AINES Para tratar El asma Inclusive En algunos pacientes Se vio Que el uso De aspirina De ibuprofeno De cualquier AINE Puede Empeorar La crisis Asmática ¿Por qué? ¿Qué pasa? El ácido araquidónico Se procesa Por ciclooxigenasa O por lipoxigenasa ¿Qué pasa si nosotros Bloqueamos La ciclooxigenasa? Hay más Hay más ácido araquidónico Para Procesarse Por Lipooxigenasa Entonces Si nosotros Bloqueamos Ciclooxigenasa La lipoxigenasa Procesa más rápido Y procesa mejor El ácido araquidónico Entonces Nosotros En algunos pacientes Inclusive Podemos aumentar La síntesis Del leucotrieno Cuando usamos AINES Podemos Exacerbar Una crisis Asmática Si usamos AINES ¿Por qué? Porque aumenta Esta vía Entonces ¿Cuál es la solución? Bloquear Ambos ¿Y cómo se bloquea? Con los corticoides Y eso es lo que vimos La clase pasada Los corticoides Bloquean La fosfolipasa Y de esa manera Lo que disminuye Es el ácido araquidónico Por un lado Disminuyen Las prostaglandinas Los tromboxanos Pero también Disminuyen Los leucotrienos Ok Esto es más de lo mismo ¿Verdad? Que ya vimos Entonces El mecanismo de acción Es la inhibición De la cicloxigenasa Se produce La inhibición De la síntesis De prostaglandinas Y de tromboxanos Y disminuye El proceso Inflamatorio Algunos Son Inhibidores selectivos De cox-2 La inhibición Gente Puede ser De tres tipos Una inhibición Puede ser Irreversible Como en el caso De la aspirina Eso es interesante La aspirina Generalmente Produce Una unión Muy estable Una unión Covalente Muy estable Que generalmente Cuando la aspirina Se une A la cicloxigenasa Ya no se separan Ya no se Distancia Eso queda ya Para siempre Unido Y ustedes me van A preguntar Entonces La aspirina Dura para siempre No No dura para siempre ¿Cómo la célula Recupera la función De la cicloxigenasa? Bueno La célula Lo que hace Es destruir Destruye Esa cicloxigenasa Que está con la aspirina Y empieza a producir Una nueva cicloxigenasa Entonces Recordar eso Que la aspirina Tiene una unión Irreversible Con la cicloxigenasa Por eso Por eso hace que Dura un poco más Pero la célula Lo que hace Es destruir La La cicloxigenasa Junto con la aspirina Y vuelve A producir Una nueva Una nueva Enzima Una nueva cicloxigenasa ¿Ok? Tenemos La inhibición Competitiva En el caso Por ejemplo Del ibuprofeno Es una inhibición Competitiva Es decir Compiten por los sitios Del ácido araquidónico Eso es En general El mecanismo De la mayoría De lo que vamos a ver Y luego tenemos La unión Reversible No competitiva Del paracetamol Lo que hace que sea Un poquito especial Lo que hace que El paracetamol No tenga demasiada acción A nivel periférico Y solamente Tenga efectos A nivel central Por eso que Solamente es analgésico Solamente antipirético Y no es un buen Antiinflamatorio Ok Hay alguna Hasta acá Estamos entendiendo No sé por qué Se bloqueó mi cámara Está bloqueando Profe ¿Puede explicar Nuevamente La aspirina Porque Es irreversible Ok Bueno Les presento Acá Entonces Tenemos la Cox Viene la Aspirina Y se une A la Cox Bloquea Esa unión Es muy estable La aspirina Forma enlaces Covalentes Muy estables O sea Difícilmente Yo le voy a Poder separar A la aspirina A la aspirina Del Cox Eso no sucede Ya queda Para siempre Eso Entonces ¿Qué hace la célula? ¿Qué hace la célula? Vamos a decir que esto es Un macrófago Acá está su núcleo ¿Qué hace entonces la célula Para volver a tener Esa Cox Funcionando? Lo que hace es Destruir La Cox Y la aspirina Y empieza a Producir Una nueva Ciclooxigenasa Entonces De esa manera Recupera Esa función Pero la aspirina Forma enlaces Muy estables Con la Cox Inhibe La ciclooxigenasa Y eso hace que Dure un poco Más de tiempo ¿Verdad? Forma uniones Irreversibles La célula Para recuperar Su función Tiene que Destruir La Cox Y luego Volver a crear Una nueva Enzima ¿Ok? Bueno En general Son fármacos Que se absorben bien Tienen una buena Fármaco cinética Se absorben Completamente Por vía oral En general Se metabolizan Por vía hepática Pero no tienen Un efecto Primer paso Muy importante Tienen una buena Biodisponibilidad Son Fármacos Que tienen Un alto Porcentaje De unión En proteína En general 98 99% En promedio Y en general Tenemos Los de vida Media corta Que duran Menos de 6 horas Y los de vida Media larga Que duran Un poquito Más de 10 horas Al tiempo De vida media La eliminación Es sobre todo Renal Pero también Tenemos Ciertamente Alguna eliminación Biliar Se pueden Administrar Por vía oral O vía rectal Tiene una absorción Gastrointestinal Rápida La concentración Máxima Se alcanza A las 2 A 4 horas Pero ya podemos Encontrar El efecto En algunos A la media Hora O a la 1 hora Ya Un efecto Por lo menos Un efecto Mínimo Tiene Un porcentaje Alto En general Los fármacos Tienen Porcentaje Alto De una Proteínas Se metabolizan En el hígado Y se eliminan Mayormente Por el riñón Después De haberse Metabolizado Suelen Tener Muy buena Penetración A nivel De todos Los tejidos Suelen tener Una buena Distribución A nivel De las Articulaciones A nivel De la piel A nivel De los pulmones A nivel De la barrera Amatoencefálica Y a nivel De la placenta Se distribuyen Bastante bien Aquí tenemos Una tabla Comparativa De las Ventajas Y desventajas De los AINES Esto Sobre todo En comparación A otros Analgésicos Que habíamos Mencionado En comparación A los Analgésicos Opioides Hay ciertas Ventajas De los AINES En relación A estos Opioides Los Opioides Son lo que Les dije Yo Los derivados De la Morfina Y les mencioné Que actualmente Hay una Crisis En Estados Unidos Por el Excesivo Consumo Opioides Se generó Como un Mercado De adictos Al opioide Que está Teniendo Muchos Problemas Inclusive En la Última guía Del 2019 De la Reanimación Cariopulmonar Hecha por La American Heart Association Se incluye Dentro de las Causas De paro Respiratorio Se incluye La sobredosis Opioides Y Dentro del Protocolo Se incluye También Que tienen Que estar Preparados Con una Dosis De Naloxona Que es Antídoto De los Opioides Los Opioides Son Fármacos Que actúan A nivel Del Sistema Nervioso Central Y que actúan Sobre Los Centros Del Dolor Disminuyen La Respuesta Al Dolor Sirven Para Cualquier Tipo De Dolor No Solamente Dolor Inflamatorio Así Para Cualquier Tipo Neuro Neuro Génico Isquémico Inflamatorio Y son Muy Efectivos El Problema El Problema Es que Producen Tolerancia Al Paciente Cada Vez Por E Si Toma Una Dosis Hoy Mañana La Misma Dosis Pasada La Misma Dosis La Próxima Semana Probablemente Esa Misma Dosis Ya No Haga El Efecto Que Nosotros Esperamos Ya Sea El Paciente Desarrolle Tolerancia Además De Eso Si El Paciente Consume Por Mucho Tiempo Sobre Todo Empieza A Desarrollar Dependencia Cuando Nosotros Le Suspendemos Al Medicamento El Paciente Tiene Un Efecto Rebote Paciente Empieza A Tener Taquicardia El Paciente Tiene Sudoración Náuseas Vómitos Diarrea Dolores Chuchos Temblores Y Se Genera Entonces Lo Que Nosotros Conocemos Como Síndrome De Abstinencia Además De Eso Los Analgésicos Opioides Actúan Sobre Los Centros De Recompensa Del Cerebro Actúan Sobre Los Centros Endorfínicos A Traves De Receptores Endorfínicos Y Producen Una Sensación De Bienestar Una Sensación De Felicidad De Empatía De Euforia Y En General Eso Produce También Una Dependencia El Paciente Después Busca Esa Misma Sensación Busca De No Experimentar Ese Mismo Efecto Y Después Empieza A Tener Algunas Conductas Digamos Un Poquito Ya Fuera De La Normalidad Con El Objetivo De Conseguir De Nuevo Ese Efecto Esa Drogas Empieza A Robar Empieza A Mentir A Racionalizar Eso Son Conductas Ya De Un Paciente Adicto Y Además De Eso Cuando Se Producen O Cuando Se Consumen Dosis Altas Tienen Un Efecto Depresor Del Sistema Nervioso Central Producen Desorientación Producen Somnoliencia Y Y Producen Depresión Depresión Respiratoria O sea Pueden Producir Un Paro Respiratorio En Colapso Cardiovascular So Los Opioid Son Algo Más Reservado Para Ciertos Pacientes Nada Más De Ninguna Manera Van A Dar Opioid A Un Paciente Que Tiene Adicción A Algo Paciente Que Era Adicto A Otras Drogas Era Adicto Al Alcohol De Ninguna Manera Van A Dar Opioid Están Contraindicados Y En General Solamente Para Dolor Muy Intenso Se Suele Resetar Porque Hay Problemas Con Eso Entonces En Comparación A Los Opioides Nuestros AINES Tienen Ciertas Ventajas No Producen Depresión Respiratoria No Tienen Acción Depresora Del Oso Central No Producen Dependencia Física Ni Psíquica Paciente Puede Tomar Siempre La Mima Dosis Va A Tener El Mismo Efecto Y No Va A Necesitar Siempre De Esos De Ese Medicamento Deja De Tomar No Tiene Ningún Efecto Rebote No Produce Adicción Y No Desarrollan Tolerancia ¿Cuál Es La De Ventaja La Principal De Ventaja Y Eso Es Característico De Los Aines Es Que Puede Producir Como Disminuyen Los Factores Protectores A Nivel De Del Mocos Del Estómago Puede Producir Un Aumento De La Incidencia De Úlceras 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 Gastro Duenales Ok Bueno Y aquí Un poquito De sus Efectos Adversos Tenemos Gastritis Justamente Por esa Disminución De La De Los Factores Protectores Que Puede Llevar A Ulceraciones Y En Caso Más Graves Úlceras Por Aines También Generar Debido A Esa Úlcera Que Se Pueden Complicar Generar Hemorragias Gastro Intestinales También Paciente Con Coagulopatía Hay Que Tener Cuidado Porque Disminuye La Función Plaquetaria Y Puede Aumentar El Riesgo De Sangrado Fallo Renal Insuficiencia Renal Es Más Raro Si El Riñón Está Funcionando Bien Es Más Raro Anteriormente Si Podía Ocurrir Existían Ciertos Aines Un Poco Más Antiguos Que Los Que Tenemos Ahora Que Producían Nefritis Intersticial Una Inflamación A Nivel Del Riñón Del Intersticio Renal Y Eso Podría Desencadenar Una Insuficiencia Renal Actualmente Eso Es Más Raro Con Los Nuevos Aines Eso Muy Raro Que Suceda Aunque El Riego Está Ahí En Pacientes Con Una Insuficiencia Renal Ya Con Una Lesión Renal Si Podemos Llegar Llegar Empeorar Un Poco Es Esa Función Renal Porque Nosotros Estamos Disminuyendo La Producción De Prostaglandinas Y Estamos Disminuyendo La Filtración Glomerular Aumentamos Aumentamos Paracetamol Tener Cuidado Bueno Bueno En el caso De las plaquetas Ahí explicamos Lana Disminuye La síntesis De tromboxano Entonces La Tromboxano Sirve Para Activar Las Plaquetas Sin Tromboxano Las Plaquetas No Se Activa Ok Hasta Acá Estamos Entendiendo Exactamente Anderson Son Viciados En Esos Opioides Un Caso Clásico Era House Doctor House Que Vicodin Creo Que Es Oxicodona Era Adicto Doctor House La Serie Bueno Hay alguna Duda Hay alguna Pregunta Creo Que Podemos Dejar La Clase Por Acá Ahí Seguimos Con La Segunda Parte La Semana Que Viene Ya Queda Poco Ok Entonces Por Hoy Les Libero Más Temprano Pueden Dejar Sus Nombres Su Apellido En La Lista Nos Estaremos Encontrando Otra Vez La Próxima Semana Espero Que Pasen Un Buen Un Resto Semana Un Cuídense Si Y Nos Estaremos Encontrando Chau Chau Chau